Donde vas gilipollas, con el coronavirus S por ahí, como se te ocurra salir de casa te denuncio a la guardia civil, subnormal. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Me aburro, me aburro, me aburro mucho. Me voy a coñir. Me voy a coñir. Me voy a coñir de agua. Siempre a un ritmo considerable, dependiendo de tu estado físico, siempre podemos subir un poquito más. ¡Vamos! ¡Vamos! Le va a colocar otra cucharada de cacao. Segunda cucharada y se anima hasta la tercera, Bianca. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelota es la de Fernández? Le saca la tapa. Le va a colocar un poco de leche. Le coloca leche un poquito nada más para poder sacar los grumos. Le agarra, le agarra, le agarra. Le está sacando los grumos. ¡Qué muñeca tenés, Bianca! ¡No lo puedo creer, Bianca! ¡Y le coloca la leche completa! ¡Gracias, vieja, por hacerme argentino y el papá de esta nena, Bianca! ¡Bianca, te quiero mucho! Venga, vamos a pasear un poco. Pero mira dónde estamos, tío, que no quieres pasear o qué. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¡Bien! 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 ¡Bien!